Muy buenas, os tengo la voz y revisamos una funda que nos ha mandado la empresa Prodigy Bueno, esta es la segunda vez que nos mandan unas fundas, ¿vale? En esta ocasión nos ha mandado tres fundas para el iPhone 6, ¿vale? Y bueno, antes de comenzar quiero decir que estas fundas voy a ir sorteándolas, ¿vale? Porque yo no tengo el iPhone 6, ¿vale? Yo tengo esta maqueta, ¿vale? Que es la que voy a usar para hacer estos vídeos Y bueno, pues, o sea, antes de todo deciros que si queréis una de estas fundas quedaros hasta el final Bueno, comencemos Bueno, pues como veréis tenemos una funda llamada Undercover, ¿vale? Que es para el iPhone 6 Que es para meter unas tarjetas, como veréis ahí Una no bastante sencilla Luego tenemos la Slicker Slider, ¿vale? Que es más sencillita, es solo de abrir y meter el dispositivo Y ya por último tenemos una como más premium, que es la Wallet G Plus Que es como más, es de cuero y tiene como dos fundas En verdad es funda y cartera o solo funda, como veréis aquí Bueno, pues yo vamos a hacer el revisado de esta funda para ver qué tal Así que vamos a quitar estas dos de aquí, ¿vale? Y vamos a dejar solo esta Y bueno, pues vamos a ver por detrás como os he enseñado antes, ¿vale? Pone que es una funda con cartera, ¿vale? Que tiene aquí la funda y aquí la cartera O que también se puede dejar solo una como una funda Bueno, pues vamos a ir a abrirla para enseñarosla mejor, ¿vale? No trae nada mal, como veréis Vamos a quitar eso de aquí Y vamos a ver Pues bueno, aquí tenemos la cartera Como veréis aquí abajo tiene el logo de Prodigy, de la empresa Y por atrás tiene el hueco de la cámara Que es bastante grande para que lo podemos... Para que no haga ni reflejos ni nada Vamos a quitar los papeles Aquí esto para que no se forme Por si lo queremos lavar la funda Y bueno, pues aquí tenemos la funda Como podréis ver aquí es la funda Que tiene bastantes huecos aquí para meter el dinero Tenemos para meter tarjetas y para meter fotos si queremos También lo que podremos hacer es Como veis que esto se dobla Podremos deslizar y sacar solo esto para poner como una funda Vamos a probar cómo quedaría Como veréis queda perfectamente Los huecos de los botones El de bloqueo de encendido Y el de volumen, el del cargado Como veréis aquí lo volvemos a meter A ver Si consigo que entre Perdonad si no se llega a ver un momento Vale, como veréis lo metemos aquí Ahí Y por lo que me he estado dando cuenta Vale, me acabo de dar cuenta Que parece que se puede poner como un cover ¿Sabes? Así para poder ver películas O me equivoca yo No, no, si se puede lo ver Como veréis podemos dejarlo así para ver películas Una bastante buena Porque es que me acabo de dar cuenta Que mira, como veréis el doblado este que tiene aquí Pues podríamos ponerlo así Y ver películas Está bastante bien esta funda Vale, como veréis Mira cómo quedaría con nuestro móvil Vale, tendremos los huecos La podríamos abrir La podríamos dejar solo en funda Es bastante buena El cuero se ve bastante bien Y cerrada queda bastante bien Como lo veis Los huecos se ven perfectamente ¿Veis? No se queda en tapa ninguno Y queda bastante bien la funda Por lo que yo estoy viendo El hueco de la cámara Como lo podéis apreciar Tiene un buen hueco Ya que la cámara como sobresale Pero queda bastante bien ahí Y bueno Pues este ha sido el unboxing Ahora os diré Cómo participar en el sorteo Bueno, ahora nos vemos Bueno, pues si quieres ganarte esta funda Solo hay tres reglas, ¿vale? La primera es Estar suscrito a mi canal ¿Vale? La segunda es Dejar en los comentarios El nombre de la funda Que se llama Walligy Plus ¿Vale? Os la dejo aquí un momento Para que la veáis ¿Vale? Aquí os la dejaré Para que lo veáis Walligy Plus Y la tercera es Llegar a 50 likes Con tal que lleguemos a 50 likes Iré un sorteo Y el que salga el ganador Se la llevará Bueno, pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Le didis un me gusta Así se lo llevaréis Esta funda Suscribiros Para que os veáis En todo mi vídeo Y comentar Si tenéis alguna duda Bueno, nos vemos en la próxima Adiós